La ultraderecha mexicana se ha agrupado en varias organizaciones. Una de las más antiguas es la Unión Nacional de Padres de Familia. Su fundación tiene lugar hace más de 100 años, el 27 de abril de 1917, encabezada por Manuel de la Pesa con el apoyo de otros padres de familia. A decir de ellos, su misión fue defender los derechos y deberes de los padres de familia, aunque el contexto de su creación es clave. Se da en el marco de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando los revolucionarios cuestionaban el papel de la Iglesia en la enseñanza y los carrancistas rechazaban la educación católica. Desde entonces, en ella participaron militantes del Partido Católico Nacional hasta integrantes de la Orden de los Caballeros de Colón, organización satélite de la derecha católica y cuya misión, en sus propias palabras, es hacer frente a las amenazas del comunismo. Organizaciones estrechamente ligadas al yunque, agrupación de ultraderecha. Además, en ella participan miembros del Partido Acción Nacional, de grupos conservadores y Provida. Es sabido que con el paso de los años se han vinculado con la jerarquía católica. A inicios del siglo XX, la Unión se opuso a los intentos del gobierno de impulsar la educación sexual e incluso la educación mixta de niñas y niños, argumentando siempre la defensa de los valores tradicionales. La organización ha defendido la impartición de la educación religiosa en las escuelas. La discusión en la década de los 70 fue oponerse a los libros de texto gratuitos con enseñanzas de educación sexual, característica de los discursos de intolerancia. Para los 80 y 90, la Unión Nacional de Padres rechazó los proyectos de prevención sexual relacionados al uso del preservativo y anticonceptivos para prevenir enfermedades sexuales y embarazos no deseados. En el sexenio panista de Vicente Fox, la entonces primera dama, Marta Sahagún, benefició a la Unión con recursos para desarrollar diversos proyectos. En el gobierno de Felipe Calderón, lo mismo. A lo largo de su historia ha tenido presidentes de militancia conservadora. En los años 20 estuvo bajo el mando de Edelmiro Traslocheros, también dirigente de los Caballeros de Colón. En los 70, por César Navá Miranda, padre de quien años después fue la presidente nacional del PAN. En los 2000 la presidió Guillermo Bustamante Manilla, personaje con larga trayectoria en la derecha católica y quien posteriormente presentó a Vida, organización que promueve la penalización del aborto. Fue hasta 2009 cuando una mujer la presidió, Consuelo Mendoza García. Llegó al cargo luego de dirigir la organización en Jalisco, donde creó brigadas de jóvenes para oponerse a la anticoncepción de emergencia. Actualmente la dirige Luis Arturo Solís. Su mayor meta, eliminar la palabra laico del artículo tercero constitucional. La Unión Nacional de Padres de Familia, el otro rostro de la ultraderecha. Canal 14, Itzel Díaz.